hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como esta espero que vean como siempre mira con que nos enseña esto pues quiero aclarar una cosa mira yo sé que es uno divertido más perfecto que ni contexto ni que nada vale mira no hay ningún montaje 2 las 6 22 del martes 17 de octubre el cumpleaños de mi niña que le doy felicidades y mira cómo vamos y ella salió pedido mira yo 23 filas mira ahí no paramos lo ve ahí aquí lo que quiero decir giovanni en dos bultos verdad vale que estamos aquí no voy a enseñar pero mira todos los pedidos todavía me faltan mira es que no mira todavía con todo el meter que en 26 pedidos no es terminado estamos a tope mira cómo estamos mira todo lo que yo tengo por aquí mira acaba de venir esta mira para que sepáis porque diréis cuál es que no contesta que nos da es que no es que por eso digo yo que estoy súper agobiado manitoba se vende que da miedo miedo esto va para el señor benjamín don y levante don y levante perdona de ornibalear que para toda la gente mallorca aquí lo tenéis todo todo se lo lleva va todo para mallorca y ahora voy a enseñar lo que es la furgona de mrv de esto mira no tenemos pineta para que sepa y cómo vamos es que aunque usted usted es que yo no paro mira tenemos pineta todo flor todo fresquito acaba de venir mira tenemos tres mil kilos de los manitobas todos todos de manitoba todos las aves veinticuantos pedidos y que llevaré a ciento cuantos pedidos hemos llamado ya estos son los de la tarde o giovanni 110 pedidos más 26 por lo que llevo de pedidos para que ustedes sepáis cómo voy por ello sé que mucha gente cuando me atiende es que tío no puedo no me da tiempo toda la aula de concurso para que yo sepáis cómo voy mira todo esto por aquí todos estos son transportines para el mundial para todos que mira que el palet va bajando que da gusto mira lo ve transportines todo artículo 200 artículo 235 todas las aulas todo mira mira por allí aquí estamos haciendo la tienda nueva todo por ahí 2 gr si yo estoy mirando todo eso es el cta pero sabe como cruzó más todo lo que tiene más todo lo que tiene que venir por ello por favor un poco comprensión si yo sé que esté esto me veía alterar que de verdad un intento de la mejor lo mejor de lo menos que pueda o lo juro por mi dos hijos por mi dos hijos pero es que no es que estoy que no vea a tope pues aquí estamos miras desea ha venido todo 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 lo que es todo todo mira mira cuántos palet 11 palet mira vale que vaya que llega hasta el techo mira yo con la mano tampoco que se ha jugado de balonceto pero mira vale de dos metros y algo mira vamos por aquí no se puede ni pasar no bueno ahí está dos metros veinte de palet todos los beberos del mundo de etc todos 2 gr todo todo y todo yo ya más no puedo no ver por los transportines todo que ustedes miran lo ve todo la parte 2 gr que lo estamos reformando la tienda yo ya que más no puedo estoy reformando la viaria por favor os estoy pidiendo perdón y un poquito de comprensión sobre todo comprensión lo ve yo no que no paramos no paramos no paramos mira es que es impresionante a veces cree que es un montaje o algo que esto está todo todo esto es todo mala gente y esto todavía todavía no mira todo lo que hemos traído ahora alberto a veces y me sirve esto también que estamos liados todo esto mira que transporte y todos los transportes me desea todo yo tengo todo 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 lo que todos todas las marcas más punteras están aquí lo ve todo lo exótico por favor os pido perdón perdón un poquito comprensión porque estoy que es que no puedo más que es que no puedo que es que no puedo que es que no puedo pero es que no es que os lo vuelvo a decir os lo vuelvo a decir que disculpa estaba vacío y esto es el martes por eso puedo explicar yo me río porque va este coche ya que va cargado también acá que más los dos cargados y me tengo que reír porque después quiero que me comprenda este vídeo para que me comprenda y todo lo que me comprenda y por favor los pibes un poquito compre un poquito que de juan no me ha cercado juan papá es que yo lo vi esto es para que me comprenda y os pido perdón perdón por muchas veces estoy de muy mala hostia pero por es normal es normal es que segunda recogida y todo y no podemos no podemos no vamos a enseñar a la cara de este hombre pero que está harto no es tanto recorre está harto recorrer nos dice que que somos buenos pero es que no paramos y muchas gracias por cierto muchísimas gracias ojo muchas gracias que cualquier problema cualquier cosa que juan nomás que yo estoy pato no os preocupéis que todos esos vas a solucionar que de divertidos más buenos del mundo vale señores feliz martes vais a ver esto la mejor tienda ornitológica que voy a ver en españa en portugués en todos lados poquito a poco vale vamos a ir poniendo cosas a baleares tengo que preparar más pales para otros lados para portugués es que no paro y por eso vuelvo a decir que muchísimas gracias muchas muchas gracias y disculparme que muchas veces me es que no paro no paro no paro mil millones de gracias señores espero que este vídeo para alguno que estemos que a este conmigo los pies perdón por eso por ver y ya está ahí que sepáis que aquí tenéis todo lo que haga falta gracias y discúlpenme por favor porque estoy a tope un gran saludo muchísimas gracias y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego